En el uso de la palabra, el diputado Francisco Guevara. Gracias, señor Presidente. Felicitarle en esta nueva gestión que asumió ayer. Señor Presidente, hoy es un día histórico. Me siento orgulloso como joven, como legislador del interior y como legislador de una provincia donde se amplió uno de los derechos más importantes hacia las mujeres. De la provincia de San Juan, donde se amplió el derecho al sufragio. En San Juan fue donde las mujeres votaron por primera vez. Vengo de esa provincia, señor Presidente, y también decirle que soy parte de una generación, si se me permite decirlo, diezmada en materia de educación sexual. Una generación donde hablar de sexo en la escuela, hablar de sexo en la casa, y más en el interior, y mucho menos hablar de aborto, que es una mala palabra en esas familias del interior, de esa generación soy, donde la educación sexual no se aplicó correctamente. O a algunos nos llegó la educación sexual de manera incorrecta. Y se escondieron manuales, se escondieron preservativos, se escondieron talleres, y en realidad se escondió tierra bajo la alfombra, y donde los jóvenes, muchos y muchas, tuvimos que aprender de sexualidad con el compañero o compañera de la escuela, con el amigo del barrio, aprender en la calle. Y hoy en la calle, señor Presidente, y la calle nos está devolviendo los números que tenemos y las altas tasas de embarazo adolescente no deseados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque era un tema tabú, o es un tema tabú. Debemos romper esas estructuras. Esas estructuras se deben romper con respeto, con diálogo y con consenso. Presidente, soy parte de una generación que reconozco que me empecé a desconstruir gracias a miles de mujeres que forman parte de un colectivo que yo admiro la lucha y la militancia que tienen y cómo trabajan, a pesar de que nunca fui a una marcha y a pesar de que ahora no tengo un pañuelo verde. Pero debo reconocerles el trabajo y la militancia porque yo también soy militante. Debo reconocerles a esas miles de mujeres que nos enseñaron a los hombres y a una generación que hay cosas que no estaban bien, que no debíamos reírnos a veces cuando en la tele veíamos que alguien cortaba una pollerita a una mujer. Soy de esa generación, de ese hombre que gracias a ese colectivo de mujeres nos educaron y nos enseñaron que hay cosas que no están bien y que hay que mejorar. Esta pandemia, Presidente, nos vino a enseñar muchísimas cosas. Esta pandemia vino a coartar, a mi entender, lo más importante que tiene el ser humano, como es la libertad. Y vamos a seguir nosotros coartando la libertad de las mujeres esa autonomía y la libertad que tiene la mujer. Señor Presidente, esta pandemia también vino a colocarnos esto, un barbijo, un tapabocas. Pero también es momento de que nos saquemos las vendas de los ojos. Eso es lo que nos debemos sacar. Y entender que es una realidad triste que existe y una problemática que se debe afrontar. A mí me enseñaron en mi partido, el Partido Justicialista, que donde existe una necesidad, nace un derecho. Y que la única verdad es la realidad. Bajo esa realidad que yo veo en miles de mujeres, es que por eso es que adelanto mi voto positivo en este proyecto de ley. Este proyecto de ley, Presidente, a mi entender, porque también soy una generación que está cansado de las grietas, de los River Boca, de Verde Celeste. Digo, no es lindo ver a tu país siempre de un lado o de otro, ¿no? Este proyecto de ley, señor Presidente, tengo la convicción y estoy seguro que nos va a venir a plantear como sociedad un norte, un horizonte y un desafío enorme. Porque está claro que ninguno y ninguna de los que estamos acá quiere que una mujer caiga a esa interrupción. Y muchos menos los que están afuera. Ya sea de un lado de la valla o del otro afuera del Congreso. Porque cada mujer que caiga a esa interrupción es porque fallamos en algo. Como sistema, como funcionario, como familia, como escuela. En algo fallamos para que esa mujer caiga en eso tan tenebroso y tan terrible. Por eso es que también, señor Presidente, ojalá a partir de ahora se genere en ese mínimo acuerdo. Debe existir un punto en común entre de un lado y de otro. Y ahí es donde yo quiero trabajar y me van a encontrar. En construyendo ese mínimo acuerdo para que concienticemos, para que eduquemos y para que no criminalicemos. Señor Presidente, en mi provincia han difundido mi número de teléfono. En mi provincia me dicen que no tengo que volver. En mi provincia me tratan de asesino. Y paradójicamente voy a ser papá en dos meses. Y me quiero quedar tranquilo que justamente de una mujer, mejor dicho, de una persona gestante. Me quiero quedar tranquilo y mirarle a los ojos de que su papá, cuando pasó por este recinto y por esta banca, trabajó y aportó un granito de arena para ampliar derechos. A mi generación y a las generaciones que vienen. Porque como joven tengo que mirar hacia adelante. Hacia atrás ya vi lo que pasó. Entonces me planto en esa posición de poder mirar a futuras generaciones y quedarme tranquilo que aporte ese granito de arena. Señor Presidente, acá se habló de oportunidad, se habló de oportunismo. En realidad tenemos que hablar de igualdad de oportunidades. Porque lógicamente no todos tenemos o partimos de esa misma línea. Y ahí es cuando tenemos que tener empatía y tolerancia. Y entender que las convicciones de un sector no pueden venir a someter a las convicciones de otro. Entender que esta discusión se da en la Casa de la Democracia, se da en el Parlamento y acá están representadas por lo que veo todas las voces. Entonces también confío en el respeto que tiene que haber en la sociedad de mi provincia y en la sociedad argentina. Señor Presidente, ya voy cerrando. Por las miles de mujeres que no tienen para pagar condiciones sanitarias. Por las miles de mujeres que atraviesan esa puerta solas a la oscuridad, al miedo. Porque muchos hombres no las acompañan, por eso es la que lo pagan, pero las dejan solas en la puerta de ese momento. Porque tampoco le voy a hacer caso a las encuestas, a las estadísticas, ni a las consultoras que me decían que en mi provincia tenían un porcentaje. Ya hemos visto en la Argentina qué pasa cuando gobiernan las consultoras y así nos fue también, ¿no? Entonces, como generacionalmente, como joven, no puedo permitirme seguir criminalizando a mi generación en las generaciones que vienen y entendiendo que San Juan somos todos, que Argentina somos todos, nos respetemos, tengamos tolerancia y es que adelanto mi voto positivo a favor de ampliar derechos. Muchas gracias. Gracias, diputado Guevara.